Ahí está, acción, listo. Ya, empezamos, hijitos lindos, preciosos. Miren, cuando se trabaja ecuaciones, se pueden pasar los componentes cambiando de signo. A ver, a ver, profesor, ¿qué estás hablando? A ver, facilito, mira, 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 te voy a demostrar. A este ladito yo quiero que estén solamente las variables, ¿ya? O sea, los que tienen letras. Y, a ver, a ver, no, 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 me conviene al otro lado y te voy a explicar por qué. Un ratito, profesor, un ratito, profesor, un ratito. Mira, a este ladito lo voy a traer los que están las letras, ¿ok? Y a este ladito los números. Ahorita te voy a explicar por qué, profesor, muy bien. Bien, entonces, mira, esta X está quedando aquí. Pero este amigo tiene que pasar. Este amigo que está como 2X tiene que pasar. Al pasar, cambia su signo. O sea, va a pasar ya con más 2X. Allá. Muy bien. El 4 está quedando aquí. Y este 8 va a tener que pasar. Pero pasa cambiando su signo. Va a ser menos 8. Allá y allá. Eso es lo primero que se hace, queridos niños. Y aquí se desarrolla, se trabaja de esta manera. Mira. 2X más X, lógicamente, es 3X. Ve, 2X más X, 3X. Aquí te quiero enseñar, hijito, lo siguiente. Cuando son signos diferentes, los números se restan. Entonces, voy a restar los números, es 4. 4. Y lleva el signo del número mayor. En este caso, 8 es mayor y acá va a ser la respuesta del signo menos. ¿Correcto? Ahora, para la respuesta, este 3 va a pasar debajo del menos 4. ¿Ya? Entonces, la respuesta va a ser así. Menos 4 sobre 3. Esa es la respuesta, esa es la respuesta, esa es la respuesta. Ya, a ver. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Vuelvo a explicar. ¿Nos ponemos a llorar? No sé, depende de ustedes, hijitos. Sí, entendí, profe. Muy bien, muy bien. Ya. No se ha entendido. ¿Se ha entendido? Excelente, excelente, perfecto. Entonces, avanzamos. A ver. Sí, ¿no? Seguro, ¿no? O por Roche, ¿no? Están diciendo, no se ha entendido. Sí, sí, correcto. Ya. Sandrita me mandó un like. Muy bien, hijita linda. Me haces feliz, hijita. Tu like me hace feliz. Me hace feliz. Ya, listo. El resto calladito. Ni un like. Así son, pues. Toda la vida. Ingratos son. Así eres profe, ¿no? A mí mueres. Ingratos son, pues. No, ni un like me mandan. Así calladito. Se están pidiendo. Y así son. Igual, seguro los papitos están que se vacilan. Ahí, así son. Ahí está. Gracias, Abigail. Muchas gracias, hijita linda. Ya, mañana me haces el Corá. Tienes tres méritos. Ya. Continuamos. Continuamos. Listo. A ver. Este otro. Nivel básico. Estamos, hijitos. Ya, todavía no hay hora. El nivel básico, ¿ah? Muy bien, Leonelita. Mañana tienes cinco méritos. Ya, listo. Qué cosa ya he dicho. El muy regalón, ¿no? Ya. Listo, hijitos lindos, preciosos. Vamos con este siguiente ejercicio. Listo. A ver. A ver, hijitos lindos. A este lado de la igualdad, voy a pasar este número seis. Ya. Entonces, aquí queda este seis. Pero este seis pasa cambiando su signo. Así, ¿ve? Y aquí está quedando así. Correcto. Muy bien. Ahora, aquí lo que va a salir es lo siguiente. Seis más seis se suman, hijitos lindos. ¿Cuánto es eso? Doce. Doce. Correcto. Ahora, el tres va a pasar a dividir. Entonces, va a quedar menos A, va a ser igual a doce entre tres. Ya. A ver, ¿cuánto es esa división? ¿Quién me dice? Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Ya. Ahora. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Adelante, Camilita. Presenta tu queja, mesa de partes. Adelante, hijita. Te escuchamos. Cuatro. Ay, ay, ay. Hace media hora ya han dado tu respuesta, hijita. Te han ganado. Cuatro. Ya. Este signo menos. Ahora lo paso al otro lado. Entonces. Más. Ay, no más. Tranquilo, caballero, caballero. Mira, ve, va a quedar así. Menos cuatro. Ya. A ver, profesor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, mira. En otras palabras, lo que he hecho, he cambiado los signos a los dos. A ver, a ver, profesor, ya me traumaste. Mira, ve. Ay, ya entendí. Lo has intercambiado, lo has quitado, el cuatro lo has robado. Ajá. Entonces, cambio de signo a los dos. Cambio de signo a los dos, ¿ah? A ver, a ver, a ver, profesor, ya me mareaste. Mira, este que era menos, ahora lo he cambiado a más. Y este que era más, lo he cambiado a menos. Por eso te ha salido a menos cuatro. Ay, 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 así, así. Así se hizo el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna preguntita, queridos niños? Por favor, están a tiempo. Por favor, si no, callen para siempre. ¿Pero eso se hace cuando, cuando, cuando se hace eso? De cambiar ciclo. Muy bien, princesa. Esa pregunta esperaba que me haga. Mira, eso se hace, princesita, porque la, en este caso, la variable, la variable, o sea, la letra, estaba con signo menos. Entonces, nunca puede existir una letra con signo menos de respuesta. Tiene que haber signo más. Ahí, en esos casos, se cambia. En esos casos, se tiene que cambiar. Porque nunca hay una respuesta con signo menos. Muy buena preguntita. Te acabas de ganar tu vasín de oro, hijita. Ya, te vamos a mandar por delivery. Listo. ¿Alguna respuesta? Preguntita. Ya, Sandrita me mandó un like. Muy bien, Sandrita linda, preciosa. Listo. ¿Me confirma para seguir avanzando, hijitos lindos? Por favor. Ya, mandando las imágenes al grupo. Sí, sí. Adelante, adelante, adelante. Alguien por ahí estaba llorando. Gracias, Leonelita. Muchas gracias. Ese like. A ver, a ver. Sandrita, Leonela, Génesis. Muy bien, Génesis. Cristian, Abigail, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatos. Listo. Ya, continuamos. Estamos todavía a nivel básico. A no se emocione. Todavía vamos a subir un poquito el nivel. Vamos al ejercicio número 3. Al 3. Aquí, a ver. ¿Qué nos dice este ejercicio 3? Ya. Bien, vamos a analizar algunas cositas interesantes. A ver. Observen aquí, queridos niños, lo siguiente. Este menos 4 lo voy a pasar al otro lado. A ver, díganme ustedes, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Sumando? Muy bien, ya estás aprendiendo. Pasa sumando. ¿Cómo dice que no sabes? Mentira, le haces mañocer a la mamá. Mamá, hay que denunciar al teacher. No enseña bien. Mentira, pobre teacher. Pasa sumando. Ya, ahora sí. Y aquí, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace, queridos niños? Se resta. Claro, la resta es 4. ¿Y qué signo lleva de respuesta? Menos. Claro, menos. Perfecto. Ahora, este número que está bajito está dividiendo. Va a pasar multiplicando. Va a pasar multiplicando. Ya. ¿Y a qué es igual esa multiplicación, queridos niños? 12. 12. Claro. Entonces, va a ser menos 12. Esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta. Esto estaba muy fácil, ¿ah? Es como quitarle el chupetín a tu hermano menor. Está facilito. Muy bien. No tengo hermano menor. ¿No tienes hermano menor? No, sí, tengo hermanito, pero los que no tienen. Ay, ay, ay. Es como quitarle la propina a la abuelita. Listo. Oye, negro eres. Cristian, tranquilo. Agresivo te hueles. Agresivo te hueles, Cristiancito. Ya. Voy a avanzar. Voy a avanzar, muchachos. Al ejercicio 4. Ya. A ver, ¿aquí qué tendríamos, profesor? Vamos a ver, ¿ya? Miren, a un ladito vamos a dejar las variables, las letras, y a otro ladito los números. Primero vamos a ordenar, a ordenar, ¿ok? Mira, a este ladito, a este ladito, a ver, a este ladito vamos a dejar los que tienen letras. Y a este ladito vamos a dejar los que tienen números. Ok, listo, ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí tenemos 7x. Aquí tenemos 2x. A este lado lo tengo que pasar este 4 como menos. Ay, 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 ya, profesor. Lo tengo que pasar el x como menos x. Ay, 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 ya, profesor. Correcto. A este ladito tenemos 23. Correcto. Ahora, a este ladito tiene que pasar el 5. ¿Cómo? ¿Cómo? Camilita, hazte una. ¿Cómo? Ya, Camilita le acabo de escuchar telepáticamente. Pasa como más 5. Muy bien, Camilita. ¿Ves que te entiendo? ¿Ves que yo sí te entiendo? Nadie me entiende. Yo sí te entiendo. Ay, ay, hijita. Entonces, mañana lo prendes desde hoy día. Tu internet va a que entre más rápido. Y ya, a ver, a ver, aquí, hijitos, como son signos iguales se suman, va a ser 9x. Aquí, signos iguales se suman, va a ser menos 5x. Ahí está. ¿Cuánto sale aquí? 28. Aquí, ¿cuánto sale la resta? Cuatro. Ajá. El cuatro pasa a dividir. El cuatro pasa a dividir. Ya. ¿Cuánto es esa división? Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Apagamos el micrófono. Recoge tu pulmón, hijita. A ver. Yasmín. Siete. ¿Cuánto? Siete. Siete. Yasmincita linda, preciosa. No me, no te estreses, hijita. Estoy haciendo lo bonito en la clase, hija. No, ya no me hables. No, ya no me hables en tu vida. Oh, oh. ¿Cómo que no te voy a hablar? Qué mala, eh. Qué mala tu corazón, hija. Eso. Te voy a cantar tu cancioncita. No, 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 está como siempre alegrita, profesor. Malo, malo tu corazón. Malo, malo tu corazón. Ya te canto, ya te canto, hija, ya. Para no estresarte. No me hables, esa amiga. Así va a ser, yasmín. No me hables. Sí, así va a ser, así va a ser. Haceto, niños. ¿Por qué serán así? ¡No! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Hijita, a tu perrito me te hizo. ¡Su perro nos va a comer! ¡Su perro nos va a comer! Tu perro está hablando en lenguas, hija. ¿A qué iglesia va? Tiene hambre, profesor. ¿A qué iglesia va tu perro? Está hablando en lenguas. Ya. Continuamos. Siguiente ejercicio. Esa, mi amiga, no me hables. Se llama al estado con el profesor porque siempre nos grita, dice. Oh, 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 mentira. Hoy yo no le grito, hijita. A veces, cuando no quieren trabajar, son ociositos. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Y por qué hoy día nos estabas gritando? Hoy día, hoy día no he gritado, no seas así, ya. Ay, sí, ay, sí. Yo no he ido, yo no puedo decir nada. Ah, ya. El otro día también ha venido molesta y nos ha empezado a gritar. Oye, hijita. Oye, hijita. Ya, se me va a silenciar así. Ya, vamos a trabajar mejor. Esto, muchachos. Ya, 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 no te estoy hablando. No me hables, la amiga. A ver, continuamos. Ya, pues, hijita, vamos a trabajar, buenito. No te hablo, ya. A ver, hijitos. Aquí, en este caso, voy a sumar aquí las 12 variables. 6 más 3, 9x. Achá. Menos 4. Aquí sumamos 7x más x, 8x. Ajá. Ahora, este 30 menos 8, dime tú. 22, profesor. Ya, listo. A ver. Ahora, el detalle es que este 8 va a pasar aquí restando. Entonces, va a ser 9x menos 8x, ¿ya? Aquí va a ser 22, malo, malo tu corazón. Ya, este 4 pasa aquí, este sumando. Ahí está. 9x menos 8x. A ver, dime. 1x. Muy bien. Ahora sí, 1x. Y 22 más 4, 26. 6, mixto. Así de súper, mega, archifácil son estas ecuaciones, ¿ah? Así de fácil. Y de esto va a venir su ECA. Así que, si no sacan AD, ya está grave. Ya háganse revisar. De repente, falta... Están en la luna. Están en la luna. Ya. A Yasmín no le hablen. No le hablen. Ella ha dicho bien claro. No me hablen. No me hablen. Esa es la clase de matemática. Esa es la que... No, de religión, es hijita. Qué malo es. Pero, no, estamos... Se burla. Me refiero, así que mañana vamos a hacer eso. Pero esa pregunta que me hace, pues, hijita. Estamos... Pero mañana nos toca el tema 14, nos toca el tema 13, creo, o 12. No, reinita. Lo que va a pasar es que voy a acelerar a este tema. Voy a avanzar. Voy a dar un salto. ¿Ya? Y porque tú ya estamos atrasándonos el boletín y preciosa. Tú sabes que para el examen bimestral tenemos que tocar los temas que vienen. Este tema va a venir el examen bimestral. Por eso estoy avanzando, princesa. Y cuando yo termino el boletín, ya saben, retrocedo para los temas que no hice. Sí. Adelante, hijita. Te escucho. Estamos avanzando los temas que van a dar en el examen bimestral. Así es, preciosa. O sea, estoy avanzando el tema que van a dar ECA esta semana. Este tema van a dar ECA. Supongo que con esta preparación van a sacar a D. Supongo, ¿no? No creo que me traicionen. Todo estético. Todo estético. El profe va a poner su C a todos. A veces me gusta poner C. Me desestreso poniéndose. Y después si nos sacamos el boletín, ¿sabes? ¿Por qué? Yo pensé que se iban a sacar A, D, A. Sí, puede. Después me hacen gritar ustedes. ¡Jasmín! No me hables. Ya, vamos a empezar entonces. Entonces, ya. Esa, mi amiga. No me hables. Ya. A ver, hijitos. Vamos a continuar por aquí. A ver, escuchen, por favor. El 13X menos 5X. Acá hay una resta. ¿Cuánto es esa resta? 9, 10, 11, 12, 13, 8. 8X. A ver, a ver, a ver. Ayúdame a restar. Creo que me he palteado. Ahora, 13 menos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es 8, 8. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien todavía. Todavía no hemos quemado. Aquí, este, 10X menos 7X, 3X. Allá. Menos 27. Listo. El 3 voy a pasar al otro lado. ¿Cómo? Como 8 menos... 8X menos 3X. Muy bien, Camilita. Has aprendido a cocinar. Digo, a contar. A ver. Este menos pasa al otro lado sumando. Aunque no sabía contar. ¿Qué? ¿De parte qué? Aquí. 8X menos 3X. ¿A qué no sabes este, Yasmín? ¿A qué no sabes? A ver. 8X menos 3X. 5X. Ah, la... 5X. Ahí está. Así sabe. ¿Cómo que le hacen hora, Yasmín? Mentira. Le hacen hora, Yasmín. Ya. Aquí. Si no es diferente. ¿Qué se hace? Eh... ¿Resta? ¿Qué más diferente se resta? 20, 20, 20, 20. 20, 20. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Ya. El 5 pasa a dividir, amigo pro. Ahí está. A ver. ¿Esa división a qué es igual? No sean a los chistosos. 4, 4, 4. 4, 4. 4, 4. Por fin. Alguien pensó. Alguien pensó ahí. Menos 4. ¿Ah? ¿Ah? Menos 4. Menos 4 la respuesta. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Eso sí sabes. No, qué va. Oye, Camilita, ¿qué tiene? ¿Para qué me la fastidian Camila? ¿Ves? Yo te he dicho, no le fastidien. Ya se ha molestado. Me han traumado. Camila, ¿en qué clase estamos? ¿Religión, no? ¿Con ti? Sí. Camilita se pregunta. La clase religión estamos haciendo. Listo. Cuidado, cuidado. Yasmisita, alguien se le ha caído su pulmón. Recoja su pulmón, por favor. A ver, vamos a continuar. Pero avisar, alguien se lo quiere comer. ¿Ah? Ya, hijita. Tranquilita. No me hagas bromas pesadas. Listo. Ya. A ver, hijito lindo. Vamos por aquí. Mira, mira. Primero los... Estos dos de aquí. Signos diferentes se restan. Pero en este caso es menos dos X, ¿ah? Ya. Más ocho. Aquí. Eh... Si nos... Iguales se suma menos seis... Menos diez X más cinco. Ya. El diez, ¿cómo va a pasar? Vamos, vamos. Sería menos dos X menos diez X. Casi, casi, hija. Casi. A ver, corrige. ¿Quién le corrige? Me mira. Vamos, Yasmis. ¿Ah? ¿Dividiendo? No, no, no. Casi, casi, casi. Menos dos X menos diez X. No, po. No, po. A ver, ¿quién le corrige a mi amiga Camilita? Le hace volver a la vida. Está yéndose a la perdición. A ver, ¿quién le hace volver a la vida? ¿Ah? El diez, ¿cómo va a pasar? Claro. ¿Más ocho? Más ocho. Más diez X, amiga linda. Pasa sumando. Pasa sumando. Yo procesando. Claro, vete a toda la vida, tú. Ya. ¿Y el ocho, cómo va a pasar? El ocho pasa restando. Ah, Leonela, tú sí a todo. Tú te haces, Leonela. Tú sabes, tienes tu nivel, lo máximo. Si no es diferente, se resta. Ocho X. Si no es diferente, se resta. Si no es diferente, se resta. Sería tres. Tres. Le va a ser mayor menos tres. Ya. El ocho pasa a dividir, 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 dividir. Pasa dividiendo. Y ahí, eso queda la respuesta. Dividiendo entre ocho, tres, entre ocho. Ahí queda la respuesta, sí, en fracción, en fracción. Esa es la respuesta. ¿No va a dividir? No, ahí queda, tesorito. Porque si lo dividimos, la respuesta se hace en números decimales. Menos la luz. Mejor lo dejamos ahí nomás en fracción. ¿Ya? Si no, vamos a llorar haciendo decimales. Ya les conozco a ustedes. Toda la vida lloran nomás. Yasmín, no te hablamos. ¿Qué quieres? Así me vas a traer. ¿Qué quieres? ¿Cuál? Me trata mal, profesor. Olé, lo sé que estás escribiendo, hermosa nena. Así me ha dicho, hijo. ¿Qué quieres? Me ha dicho. No digas mis verdades, Cristian. Ajá, Cristian, no le digas mis verdades. ¿A mí? ¿A qué están diciendo esto? Estamos en clase de religión, este, Camilita, tranquila. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Lito hijos, con esto nos quedamos y les mando su cuisis. Ya, con esto nos quedamos y les voy a mandar su cuisis. Este es el último que vamos a hacer, ¿ya? A ver, hijitos lindos. Miren, este número 5 quiere amistarse con estos dos números. Así, ¿ve? Y aquí vamos a multiplicar. Escuchen bien, hijitos lindos preciosos. Mira, 5 por X, ahí va a ser 5X. Ah, ya, profesor. Menos 5 por 3 va a ser 15. O sea que el 5 ingresa. El 5 ingresa ahí. Ok. Ahora, aquí igualito ocurre. Este 2 multiplica por X, va a ser 2X. Este 2 multiplica al 7. Pero, pero, aquí hay que tener en cuenta el signo, hijitos lindos. Este es una trampita matemática. Hay que tener en cuenta los signos. Aquí sí. Mira. Menos por menos es más. Y 2 por 7 es 14. Ahora sí. Así tiene que ser, ¿ok? Aquí. 7X más. Acá multiplicamos. 2 por 2 es 4X. Y 2 por 1 es menos 2. Listo. Ya no tenemos paréntesis. Ahora vamos a trabajar con las variables. Aquí. 5X menos 2X es 3X. Ay, ya, profesor. Signos diferentes. Menos 14. Perdón. Menos 15. Menos... Más 14 es 1. Lleva signos del mayor menos. Ah, ya, profesor. Aquí. 7X más 4X es 11X. Muy bien. Tú sí sabes. Ya. Finalmente, hijito lindo, el 3X lo voy a pasar aquí restando. Entonces va a ser 11X menos 3X. Menos 3X. 2 voy a pasar al otro lado sumando. Menos 1, menos 1. Ay, espera acá. Le voy a apretar. Ay, perdón. ¿Menos 1? Acá, 2 más... Menos 1 más 2. Ahora sí. Esto, signos diferentes se restan. Queda 1 nomás. Lleva signos del mayor más. Aquí. Se restan 11 menos 3. Dime tú. 8X. 8X. El 8 pasa a dividir. Y la respuesta aquí va a quedar en fracción. Esa es la respuesta. Ahí está. Listo. Y papayuca. 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 Es como empujar a tu hermano Bebito por la escala. Digo, por... 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 Qué malo eres. Profesor, mi hermano la está escuchando. Ah, qué miedo. Ya, bromita, bromita, dile. Bromita, sí, lo dile. Listo. Ahora sí, les mando su quizis. Terminamos. A ver quién... Oye, ¿quién gana el quizis? Ya, a ver quién es el campeón del quizis. Vamos a ver. Dime, dime. Adelante. Presenta tu queja. Mesa de partes. Dice que eres un neumon. Oh, Camilita, cálmate. Cálmate, reina. Vamos a ver. Listo. Un ratito. Estoy mandando el quizis. A ver, a ver. A ver al cine. Un ratito, hijitas lindos. Ahí está. Ya, ya saben, hijitos. Si el Zoom se acaba, ustedes siguen jugando hasta que termine el juego. Ya, hasta, hasta, hasta que haya un ganador. A ver, ¿dónde estás? Un ratito, que químico apoyo. Ahora sí, se había... A ver, ¿dónde estás? Yolanda. O sea, mi amiga ha entrado asada. No me hables. Así va a ser, amiguita. Sí. Hijita, hoy ya no has ido al colegio. ¿Qué pasa? ¿Estás maldita? Sí, me han recontagiado. He despertado mal. ¿Recontra-contagiado? Sí. Pero estás ya sanando, hijita. ¿Estás mejorando? No, estoy muriendo. No, no vas a hablar de muriendo. No, no. No, hijita, no mueras, preciosa. Le voy a jalar las patas por la noche. Guau, guau. Se nos ha amenazado, muchachos. Ya sabe, ya sabe quién está... No, no. Ya sabe quién está amenazando. Un ratito, un ratito. Estoy abriendo las ecuaciones, ¿ya? Un ratito, hijita. ¡Apura! ¿Cómo, cómo? ¿Ah? Apura. Sí, pero estoy abriendo, hijita. Ya, ya, ya. Ahora sí. Mira, les voy a mostrar ya lo que estoy haciendo. Para que no digan. ¡Apura, se procede! Mira, mira. Ahí está, ve. Ahí estoy mostrando. En serio, la que te quieres, y sé que te quieres, y ya se volvió. Bien, ahí está, ve. Ya está, ya entró, ve. Entonces, ahora sí copiamos. Lo mando al grupo. A ver, sexto apoyo, ahí está. Anafizar. ¿Te escucha? Sí, te escucha. No, el sonido está que está... No, está sonando. ¿Te parte bien? ¿Escucha el sonido que está sonando? Sí, 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 hay un sonido que está sonando. Sí, 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 te escucho. Dime. Ya, ahí tengo dos participantes. Sandrita, Cristian, acaban de inscribirse. Vamos, vamos, vamos. Atrévanse, atrévanse. Vamos, vamos. Pero se pregunta pide código. ¿Covid? No, no hay ni un cobijita. ¿Qué tienes? Código. Ah, código. Ahí está, Pichita. Estás viendo en la pantalla el código. Escribe ese código. No pide código. No pide. Ah, ya, si no pide, no lo pongas. Ya. Ya tengo cuatro participantes. Sandra, Cristian, Abigail, Leonela. Atrévanse. Vamos, vamos. ¿Quién más? Muy bien, Abigail ya está alistándose. Leonela. A Génesis. Vamos, Génesis. Si se ingresa, hijita. Listo. Ya tengo a Génesis. Ahora sí. Ya. A ver. Tres, seis. Yasmín. ¿De parte quién? Ya, Yasmín. Ya estamos los seis participantes. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí me falta. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá hay siete. Aquí me falta. Camila, ¿ya estás? Camila, Sandra, Cristian, Abigail, Yasmín. Leonela. Leonela, ya estás, ¿no? Uno, tres, ya, listo. Empieza la masacre. A ver, vamos a ver quién gana. ¿Quién gana el juego? Espere, fue su corazón. Listo. Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias.